Irene García ha explicado la estructura del Gobierno de la Diputación de Cádiz para el mandato 2019-2023. Nueve áreas y cinco delegaciones serán los pilares de un Ejecutivo con premisas muy claras. El Gobierno responde a esos grandes hitos, al de seguir apostando por la cercanía con las entidades, con los municipios más pequeños de la provincia, pero hace una gran apuesta por dar un paso hacia adelante y convertirnos también en un motor que dinamice la economía, que apoye a todos los sectores económicos y que demos ese paso ya no solo de atender lo urgente, que fue probablemente la gran protagonista durante los últimos cuatro años, para empezar a trabajar con una planificación mucho más estratégica de presente y de futuro, contando con esos sectores que generan empleo en la provincia. El organigrama comprende dos vicepresidencias. He solicitado que el vicepresidente primero, José María Román Guerrero, sea el encargado de llevar, como digo, ese área que será, gracias al gran cuerpo, que tenga el pulso del desarrollo económico de la provincia gaditana. De la misma manera, el diputado vicepresidente segundo, Mario Fernández Adaná, se encargará, como ya conocéis, de una importante área que además para nosotros supone también el incorporar la innovación y un trabajo desde el punto de vista sostenible a esta casa. De manera que será el área de transición ecológica y desarrollo urbano sostenible, donde trabajará principalmente en materias de eficiencias energéticas a través de la Agencia Provincial de la Energía. En el mapa de las áreas de gobierno se incorporan las políticas de igualdad. Elevando la igualdad a un área, algo desconocido en esta casa hasta el momento, con la idea además de convertir el área de igualdad en un área transversal, materialicé ayer mi sentimiento de que la Diputación Provincial no podía estar ajena a cualquier tipo de discriminación, que no lo podía hacer además a amenazas latentes que tenemos a día de hoy con respecto a la discriminación hacia las mujeres, fundamentalmente, y la violencia de género. La asistencia a los municipios seguirá siendo una prioridad esencial, asumiendo que ninguno de ellos puede quedar fuera de la transformación digital. Pero queremos dar un paso hacia adelante, ya no solo queremos hablar de transparencia y de gobierno abierto, sino que hay que empezar a hablar de municipios inteligentes, de permitir que la brecha digital no se convierta de nuevo en una brecha que paralice a los municipios más pequeños, que lo hagamos incorporando la innovación y las nuevas tecnologías, que lo hagamos además también para que estos municipios lleguen a poder tener instrumentos y herramientas que faciliten a todos y cada uno de los vecinos y vecinas las posibilidades de hacer cualquier tipo de gestión. El armazón ya está listo para cuatro años de gestión dedicados a la provincia de Cádiz.